terminando y aprobando el arco sanitizante. Es un equipo que ha adquirido la municipalidad ahora, que es totalmente automático, tiene un sensor de presencia, que cuando la persona se pone abajo del arco, ya automáticamente empieza a hacer la aspersión. La persona debería girar, después se le va a enseñar a la gente mientras vayan entrando, girar para que le dosifique en todo el cuerpo y levantando las manos, tiene dosificadores, dos en cada costado y uno arriba, entonces se descubre todo lo que es el rayo del cuerpo. Y en el piso tiene una alfombra que también con el mismo líquido se va impregnando y también limpiaría lo que son los calzados. Así que estamos de pies a cabeza, literalmente sanitizados cada vez que entramos al municipio. Sí, sí, exactamente. Cada vez que entran, bueno, y si salen también, quieren hacerlo cuando salen, trabaja de la misma forma, trabaja en cualquiera de los dos sentidos. Está bien. Así que la gente cuando sale y quiere también pasar, no tendría problema en hacerlo. ¿Y a partir de cuándo ya está en funcionamiento? Estamos probando con agua para la prueba de cómo trabaja y todo eso. Yo calculo que en el transcurso del día o ya mañana ya se le pondrá el líquido que corresponde y ya va a estar trabajando continuamente. Jorge, y es de fácil, bueno, en funcionamiento, como bien decís, es automático, detecta, el arco detecta a la persona y ya está en funcionamiento. Y para ponerlo en funcionamiento, para poner el líquido y todo eso, ¿han tenido que capacitarte o es algo simple? No, no, es relativamente simple. Es un aparato relativamente simple que lleva un bidón con una bombita que se llama sumergible, que es chupa en el mismo bidón. Lo que hay que preparar es la dosificación por la cantidad de líquido que hay que poner. En este caso creo que se va a usar una dilución de alcohol, también de alcohol y agua. Claro, claro. Que se es preparando eso, la proporción adecuada y se llena el bidón con una tapa lateral que se saca. Y no, no, no es difícil. Y aproximadamente, ¿cuánto tienen que volver a rellenar? Y mirá, este exactamente no lo sé, pero por lo que estuve yo averiguando en internet, que estuve chusmeando, duran, duran mucho, duran como 100 a 200 dosificaciones por bidón, debe durar o más quizás. Ah, está. Exactamente, este modelo, como no me contacté yo con el proveedor directamente, no tengo esa información precisa, pero más de 100 dosificaciones seguro. Y lo colocó el proveedor, porque ahí estamos viendo gente, pero no alcanzo a distinguir, te vemos a vos allí colocándolo, lo colocaron ustedes sin ningún inconveniente. No, sí, sí, nosotros mismos, nosotros pusimos, o sea, sí, un compañero y yo los armamos. Él tiene un manualcito, no es relativamente complicado, pero obvio, hay que tener un poco de idea, no es para cualquiera. Claro, claro. Además, no es solamente colocarlo, tenés que garantizar que funcione, obviamente. No, no, obvio, hay que conectar mangueras, hay que conectar cables, de dónde está la bomba, tiene sus cositas, que hay que tener una mínima capacitación para hacerlo. Pero no, no, nosotros lo hicimos sin problema. Y muy rápido además, ¿no? Porque a la mañana temprano y ya ahora está colocado. Sí, 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 a las 7 empezamos, y ya a las 9, como nos pidieron, ya estaba armado, ahora estamos haciendo las terminaciones de la conexión eléctrica, y ya el purgado, que recién acabamos de hacerlo, y sí, 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 dentro de todo bastante rápido, o sea, bastante sencillo así para armarlo. Bueno, y vamos a decirle a la gente, porque después nos preguntan, ¿viste? Entran con la inquietud de que no mancha la ropa ni nada, no hay ningún inconveniente con eso, ¿no es cierto? No, 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 teóricamente no, no, teóricamente no mancha. Parece una obviedad, Jorge, pero... No, no, obvio. Sí, sí, sí. No, obvio que sí.